Muy buenas tardes, soy Traxium y seáis bienvenidos a un capítulo más a la serie con la CNT. En el capítulo anterior comenzamos la guerra contra el bloque imperial y medio fascista y estamos inmediatamente a Portugal, que lo hemos reducido ya a sus últimos territorios, pero aún así no conseguimos tomarlo. Ellos nos han tomado baleares, aún así un poco una desgracia, pero bueno, vamos a intentar, hemos logrado un desembarco en el norte de África, estamos intentando rodear a Árgel, que quizá no ha sido lo mejor que hemos podido hacer, pero bueno, lo estamos intentando igualmente, quién sabe si conseguiremos algo de éxito. Así que vamos a ello, que se está preparando un ataque y este ataque de aquí, no sé dentro de qué, nos falta más superioridad naval, estamos aquí peleando si no me equivoco. Tema superioridad, para ver si termina esas batallas y tal, qué va pasando. Y siguen sin tomar Heraklion, nuestros amigos, así que hay que cruzar un poco las manos. Estos siguen intentando el desembarco hasta que fracase, ¿ok? Vale, vamos a intentar subir un poco la velocidad, se acaba esto rápido. Lo malo es que me están atacando aquí, de ahí me pueden pasar, ahí me puede pasar factura. Estos se siguen retirando, de ahí van a, vamos a conseguir rodearlos de Árgel. Que, uff, esto pinta muy mal, ¿eh? Esto pinta dramáticamente mal. Nos falta suministros y esta gente también, pero ellos parece que tienen superioridad aérea, así que igual quizá que mandar a nuestros aviones, o aparte de ellos, a reforzar ahí. Se ha muerto un fighter. ¿Por qué no se están reforzando, tío? A ver, vamos a coger a estos dos, si los podemos mandar al norte de África. Que nos echen un cable, porque yo creo que en gran parte nos ganan por eso. Y si nos hacen retirarnos con esto, nos van a fastidiar. Puedo apoyar un poco, es que no sé ni de dónde viene este ataque. A ver. Es que no sé ni de dónde está esa tropa, tío. Porque aquí no va a estar, ¿no? No sé. O han parado, pero aquí vienen con más tropas. Necesitaríamos tropas de montaña, ¿eh? Para el norte de África. Vamos a intentar producirlas. Vamos a quitar un par de aquí, que se desplieguen aquí en el sur. Vamos a poner que se vaya haciendo 10, por ejemplo. Bueno, ahí nos falta más un poco el tiempo. Hay que cambiar la ley, ¿eh? Ahora, en cuanto podamos, no ganamos mucho, ¿verdad? Por el Mending the Wift. ¿Cuándo llegas tú? Necesitamos ya. Y cuando comiencen estas invasiones otra vez, estarán muy bien. Lo que pasa es que necesitamos más superioridad naval, ¿eh? Aquí estamos peleando. La pública francesa y los italianos. Vamos a intentar ayudar aquí. Y Dios, necesito más barcos, por el amor de Dios. Pero ya, con urgencia. ¿No se pueden desplegar? ¿What? Ah, por falta de manpower. Madre mía, Neito. Ya poder político, ¿eh? Ya aquí he intentado hacer un desembarco. Uf. Muchas tropas, ¿eh? Ahí no sé yo, ¿eh? Francia lo está viendo muy claro, pero yo no. ¿Qué nos pedía para cambiar la ley de reclutamiento? Voluntarios, quizá. 2.5, 1.5. No, nos pide 150. Vale, lo vamos a tener ya. Claro, aquí nos empiezan a atacar y no vamos a poder reforzar. Bueno, de momento. ¿Por qué está liderando este general, este almirante ahora? Si el que teníamos antes era súper bueno. No entiendo yo eso. Bueno, como sea, parece que se retiran. Barcos, necesitamos barcos, pero a porrón, ¿eh? Venga, y acabadme con esto, si no, maldita. Se lo están llevando ya, ¿no? Esta gara no es. Está 128.000 hombres. Portugal ha perdido 200.000. Canadá 72.000. Bueno. Creo que está equilibrado. Más o menos. Me gustaría ir guiando más gente aquí al norte de África. Argel, parece que pronto podremos tomarlo. Bueno, hay que tener cuidado. De hecho, vamos a hacer un intento un poco... Puede ser un poco desastroso. Y estos que apoyen aquí. 66, tío. Y sigue saliendo en negativo. ¿Por qué? Capitulan las Indias Occidentales. ¿Vale? No sé si tenemos alguien de la guerra que nos está ayudando o algo. Ah, y acaba de sacar ahí tropas, ¿no? Si no tienen nada, tío. El imperio de Japón y los Países Bajos han firmado una paz. Ostras. ¿Qué? ¿Qué paz más rara ha dado Japón, tío? Es que de verdad que no lo entiendo. Aquí. Necesitamos meter ahí todas las posibles. Francia sigue ahí avanzando por Ucrania, como vemos. ¿Vale? Y parece que estos ataques no tienen éxito. Pues nada, paramos. Y este que pare también. Un poco intentar restaurar el Manpower. Tiene el Mediterráneo, ¿eh? Mucho cuidado. Ahí nos atacan y no va a haber forma de defendernos, ¿eh? Pero bien que ha estado en esta invasión. Y nos las están pasando canutas. Vale, ya tenemos para cambiar la ley. Por esto. Si en dos mil hombres no es la panacea. Pero mejor que nada... ¿Y dónde tengo los barcos? No voy al año, tío. Mira, el año es poquísimo. ¿Y por qué no hacen planes de invasión... los franceses como me hicieron la otra vez? Uy. Mira, lo que vamos a hacer con estos va a ser fortificar. ¿Por qué no me dejan? Algo así, ¿sabéis? Nah, se desplazan. Y estos huirán eventualmente. Así que no me preocupo. Nada. Ya que ya me están dando... Es que la milicia es demasiado mala. Necesitamos tropas de montaña. El equipamiento también. Necesitamos a saco. Ah, es que... Vaya industria más tardiosa tenemos, ¿eh? ¿Aquí hemos ganado? Joder, atrición, tío. En el puerto. Que es nuestro territorio, ¿sabéis? Y en Cataluña... Ahora quiere sacar policía militar. No creo, ¿no? En Cataluña. Nah, aquí ya nos la están liando. Va a haber que retirarse. Qué lástima, tío. Y hacer quizá un ataque más por el sur... No sé, tío. Es que si hubiéramos ido con tropas de montaña aquí, hubiéramos aguantado mejor. Es que la milicia es basura. De hecho, esto estoy por quitarlo. Aquí me están atacando. Bueno, de momento, aparte que aguantamos. Venga, y aquí a ver si terminamos de una vez. ¿Cómo va lo de Ucrania, tío? Ahora parece que ya pueden entrar más, supongo, como Pedro por su casa, que va siendo hora. Que vayan a caer los países estos. De todos modos, que se alargue tanto la guerra con Alemania cuando ha perdido el imperio principal. No tiene mucho sentido, ¿no? Nada, y aquí ya me van a quitar esas tropas. Aquí educar a las masas o acabar con las lenguas de la revolución. Necesitamos unidad nacional, ¿no? Vale, al menos Portugal, con Portugal vamos a acabar. Supongo que capitulará, pero bueno, se quedarán todas las colonias y tal, ya sabéis. Esto que es Guyana, que es la Federación Caribeña. Es que el tema de los barcos, vaya tela. Menos mal que hemos tenido los aviones en cuenta, ¿eh? Aquí vamos ganando. En el norte de África. Jolín, con lo bien que hubiera estado tomar Argel. Qué lástima. Qué lástima. Estamos produciendo los de montaña, que quiero. Parece que aquí sí. Y aquí falta equipamiento y infantería. Voy a meter más industria. Voy a quitar aviones, que estamos haciendo quizá demasiados. Ahí puede estar bien. Vamos a recortar alguno más. Tanques. Tanques tenemos un montón y no sé dónde se están metiendo. Portugal capitula. Vale, no hay problema. No tengo plate. Ah, es que los tanques no tienen... Vale. Pues nada. No os preocupéis. Vamos a hacer... Claro, no estamos produciendo tanques. Vale, no hay problema. Visión motorizada, ¿no? Alguna de tanques, digo yo, ¿no? Parece que no. Vale. Pues voy a diseñar una. La motorizada es... No. No entiendo. No hay división de tanques. Tengo malditos tanques pesados, tío. Puedo destruir una. Y crear una nueva. Vale, pues vamos a editar una de estas. Yo que sé. Esto va a ser batallones armados. Tanques pesados. Esto tanques pesados. Y uno más. No. Vale. Lo guardamos. Vamos a apoyarlo con... No, no vamos a apoyarlo con nada. Una compañía de mantenimiento, ¿no? Y una de reconocimiento. Policía militar, no. Bueno. ¿Dónde está el de mantenimiento? Aquí. Vale. Y le puedo cambiar... Ah, vale. Ya tiene el icono. Bien. Vamos a darle... Ahí va. Vale. Aquí ya se empieza a quedar corto. Vamos a parar por aquí. Ahí está. Que se produzcan. Y... No sé. Con todos estos que podemos hacer. Pues vamos a añadir unos cuantos. Nada. Poca cosa. A esto. Vale. Se asignan automáticamente. Esto es que se muevan al sur. La idea es ir metiéndonos abajo. A ver. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos visión. En la región. O sea, los amurte un momento. El igual que reparar bastantes cosas. Cada vez habremos hecho polvo. A bombardeos. Es normal. Vale. Destructores se están haciendo 11 al año, tío. Bueno. Si vamos a 12 al año estaría bien. Surplus de tunsteno. Mirad la cantidad de tunsteno que tenemos, tío. Vamos a intentar ajustarlo. A ver si sacamos... Algo, tío. Si sacamos alguna fábrica libre que no esté para tener acero. Es que acero necesitamos una burrada, eh. Mira, bien. Nos hemos quedado bien. Perfecto. Vosotros, ¿qué podéis hacer? Os iros a... África a petarlo. Transporte sería para hacer paracaidistas. Pero la verdad que lo estamos aprovechando poco. Vale. Con esto basta, ¿no? Me protegerán así los puntos principales. Habría que intentar retomar... Y... Las variables. Tenemos 5. Y si los sacamos... Aquí voy a poner al de 5, tío. Uf. Se ha debido morir. Ya. ¿Qué inteligencia tenemos? 0%. Aquí estamos peleando. Uf, uf, uf. Fuera. ¿No? Sí, nos vamos. Se están yendo, ¿no? Vale. Pues necesitamos barcos, señores. Comamos de convoys. ¿Todavía 10 solo? Por barcos de transporte. Si hacemos paracaidistas... Quizá. No lo sé. Lo más que es que es de coña. O sea, quiero decir, no nos debe investigar nada más tampoco. Vamos a por esto. Bueno, no sé. Tampoco hacen nada mis aliados. En fin. No nos vamos a lamentar por eso. Y esto, tío. La comuna de Baratian está... Está fuerte. Pues nada. Yo creo que este va a ser el capítulo final de la serie, chicos. Más que nada por empezar otra. Y ver más cosillas que también me apetece. Supongo que a vosotros también. Ya hemos visto más o menos lo que ofrece la CNT. Más que nada, no termino porque no podamos conseguir hacer el desembarco y tal. Que seguro que eventualmente sí. Aparte que vamos a tener que estar un tiempo... Me están atacando aquí. Vale. Es un cap listo. Es correcto. Aparte que vamos a tener que estar un tiempo creando barcos y tal. Si no, es más que nada la idea... Vamos a ir ahí a Cataluña rápidamente. Es más que nada que se nos acaba el árbol de tecnologías. Entonces nos quedan las comunas autónomas de Iberia. Que vale, por tenerlo puede estar bien. Pero ya está. Ya está. Es que no hay más. O sea, esto es típico de modernizar y tal. Retardo del pueblo. No hay nada así interesante. Muy a mi pesar. Entonces, mi idea es lo que os digo un poco. Empezar otra serie. Quizá deje una votación en la descripción de Rusia o la Francia. La Francia africana, ¿vale? Con la que quiero jugar. Que creo que puede ser interesante. Tiene un árbol brutal. A ver, un poquito que os parece. Vale, vamos a poner eso. No funciona. Vale, no os preocupéis. A ver si se da un prison. Terminamos un poco con esta conquista. Entonces creo que sí. Que haré una... Uy, pudo que hay aquí, tío. Que haré una especie de votación. A ver que elijáis un poco. Y vamos viendo qué es lo que os mola más. Quizá me pasa que un poco de tropas es probable. Creo que me falta manpower. Pero, bueno, como es en Barcelona y tal, pues tampoco pasa nada. Sí, de hecho creo que eran cuatro industrias ahí por lo menos. Y bueno, si se fuera creando... Se fueran creando aguas navales y tal. Para echarse un poco de Andalucía. Que se hacen rápido. ¿No? 17 de marzo. Bueno, una por mes. Puede estar bien. Y nada, ir haciendo eso. Destructores y cruceros y tal. Es porque molaría. Y eventualmente... Va a ser una... Peligrosa. Vale. Toda como aquí van huyendo. Pues nada. Aquí siguen intentándolo, eh. Y eso sí, Chipre ha sido lo que ha quedado, eh. Lo que no hemos podido. Pero bueno, yo creo que la República Francesa, eh. Que me apetece jugar con ella. Un imperio francés restaurado. Un imperio francés restaurado. También hay que ir entre Napoleón IV. O la Casa de Orleans. O la Casa de Orleans. Los Borbones, otra vez. Creo que está aquí. ¿No, chavales? Pues nada, la CNT. Hemos creado un... O sea, ha caído Ucrania. Estaría muy bien. Que terminase la... La... Verkrieg aquí, ¿no? Es que es absurdo, tío. Es absurdo. No tiene sentido. No tiene sentido que siga la guerra. Es lo que quiere decir. Vale, se retienen ahí a África. Dios sabe qué. En fin. Es como... No, es que existe el gobierno francés en el exilio. No, tío. No hay ningún tipo de gobierno francés. Efectivo. Quiero decir. Sobre el territorio francés. En fin, chicos. Pues... ¿Qué más queréis que os diga? O sea, nos quedaría un poco haber hecho el de... Las comunidades autónomas de Iberia. Y ya está. Porque es que estos focos tampoco dan más de sí. Esperad un poco más. Si os soy sincero, creo que lo dije en algún momento en la serie. Pero bueno, hemos hecho 10 capítulos. Creo que no está nada mal. Y nada, muchas gracias a los que lo habéis seguido. Y ya digo. Supongo que en la descripción habrá un enlace para votar. Os animo a pasaros por ahí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.